Sé que ya es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no ¡Ay hombre! Sé que aunque te insista no vas a quedarte Que tu pecho abrió la herida, difícil de sanar Que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Que tu y yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termina en nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós, mi corazón, mi fe, mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Y me duele Escucha bien Que aunque me duela Yo sigo Si que en la banda veintiuno Gozando Con lo metal en game swing Ahí Que fui yo Que fui yo Y me duele Y me duele Y me duele Y eso duele Y eso duele Y me duele Y me duele Y baila Y me duele 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 Y me duele